Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a la clase más de FIASMAT. Hoy día vamos con una clase sobre el cálculo del volumen de un cono. En la clase anterior vimos justamente el área de un cono y hoy día veremos el volumen de un cono. Si no viste la clase anterior, no te preocupes. Esta clase es totalmente independiente. Veamos, dice, el volumen V de un cono corresponde a un tercio del volumen de un cilindro con igual área en la base e igual medida de altura. Esto es súper importante porque hay gente que tiene problemas, como yo, de recordar fórmulas. Y tienes que saber que el volumen de un cono es un tercio del volumen de un cilindro. Ahora, ¿de qué sirve eso? Bueno, el volumen de un cilindro es bastante simple de calcular. El volumen de un cilindro se calcula como pi r cuadrado h. Es decir, pi r cuadrado, si lo analizas bien, pi r cuadrado es el área justamente de una de sus bases. Porque es un círculo. Entonces es el área del círculo. Por la altura justamente que tiene el cilindro. Es decir, el área de un cilindro no es más que nada el área basal por su altura. Entonces, cuando tú recuerdas que el área de un cono es el tercio del cilindro, bueno, entonces simple, lo multiplicas por un tercio. Entonces, el volumen del cono es un tercio del volumen del cilindro, lo cual se transforma en esa fórmula que tenemos ahí abajo. Bastante, pero bastante simple. Ahora, ¿dónde quedan metidas las partes del cono? ¿La altura, es vértice, generatriz, base, etcétera? Eso lo vamos a ir viendo a continuación. Entonces, vamos a bajar la fórmula para poder así irla acompañando y así te vas a dar cuenta de lo simple que es esto. Entonces, dice calcular el volumen del siguiente cono. Tenemos un cono de altura desconocida. Nos da la generatriz, eso sí, del cono, que es la parte lateral, que son 10 metros, y el radio, que son 6 metros. Ok, yo necesito la altura. No tengo la altura. ¿Cómo la calculo en este caso? Bueno, utilizo Pitágora, ¿ya? Pitágora. El 10 es la hipotenusa, que es nuestra generatriz. H es la altura, es un cateto, y esto vendría siendo otro cateto. Por lo tanto, si yo aplico Pitágora, nos queda de que H es igual a la raíz cuadrada de quién? De la hipotenusa, que son... Estaba dando resultados. Son 10 metros, y esto va a ir al cuadrado, menos 6 metros, y esto va a ir al cuadrado. ¿Por qué menos? Y no más, si tú dirás, oye, el teorema de Pitágora es la suma de los catetos. Sí, pero quiero calcular un cateto, no la hipotenusa. Así que es menos, eso es importante. Entonces, nos queda de que H es igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado, que son 100. Voy a escribir los números solamente, en total sé que todo está en metros. Menos 6 al cuadrado, que son 36. Y me da que H vendría siendo 100 menos 36, eso son 64. Y justamente la raíz de 64 son 8, así que estos son 8 metros. Con eso ya tengo la altura. Si tengo la altura, puedo calcular el volumen del cono. Entonces, calculemos el volumen del cono, que es un tercio, ¿de quién? Del volumen de un cilindro. Entonces, calculamos. Pi R cuadrado. Pi lo vamos a dejar como 3,14. R, el radio son 6 metros, y eso va al cuadrado. Por la altura, justamente, que son 8 metros. Para esto, vamos a acompañarnos de nuestra amiga calculadora, justamente para poder hacer este cálculo de una manera más simple. ¿Ya? Entonces, vamos a multiplicar todo lo que está acá primero. ¿Ya? Y luego el resultado lo vamos a dividir en 3, ya que es lo mismo que multiplicar por un tercio. Entonces, 3,14 multiplicado por 6 al cuadrado, que es lo mismo que decir 6 por 6, ¿ya? Multiplicado por 8. Eso nos da como resultado un número decimal que tenemos ahí, 904,32. Ese es el volumen del cilindro, pero tenemos que multiplicarlo por un tercio, que es lo mismo que decir dividido en 3. Es exactamente lo mismo. Y nos da 301,44, por lo tanto, el volumen es 301,44 metros cúbicos, porque estamos en unidades de volumen, que es al cubo, y la unidad toda era metro. Y con eso, ya habremos calculado justamente el volumen del cono. Bastante simple, ¿cierto? Ok, vamos al siguiente ejercicio. Dice, ¿cuánta agua podemos verter en un cono con las siguientes medidas? Diámetro de la base, 10 centímetros, y altura, 15 centímetros. Es decir, ¿cuánta agua vamos a poder echar en este recipiente que tiene esas dimensiones? Y el agua va a ocupar el volumen justamente del cono, por lo tanto, vamos a encontrar el volumen del cono. Ahora, fíjate bien, nos están dando el diámetro. Ojo, diámetro, y nosotros necesitamos el radio. Así que si el diámetro es 10 centímetros, eso implica de que el radio son 5 centímetros, ¿cierto? 5 centímetros. Entonces, ¿cuánto era la fórmula del volumen del cono? 1 tercio por pi r cuadrado por la altura, que vamos a llamarle h, ¿cierto? Simple. Y tenemos todos los datos, si te das cuenta. Entonces, vamos simplemente a reemplazar 1 tercio por pi, que es 3,14. Lo estamos trabajando como 3,14. Por el radio al cuadrado, es decir, 5 centímetros, y esto va a ir al cuadrado. Oye, yo rayé y no sé si vieron porque estaba la calculadora. Sí, está justamente la calculadora. Ahí sí, ahí ya está la calculadora. Entonces, por la altura, que son 20 centímetros. Está todo en centímetros. No nos piden que lo expresemos en una unidad específica, así que lo vamos a dejar en centímetros. ¿Ya? Ahora sí, vamos a llamar a la calculadora justamente para hacer este cálculo. Vamos a correr un poquitito. Ahí sí, para que puedan ver todo. Y vamos a borrar lo que teníamos en la calculadora. Ahí sí. Y empezamos. 3,14. 3,14. Por el radio al cuadrado, que es 5 por 5, que es 25. Por la altura, que son 20. Eso nos da ese resultado. Y ese resultado lo vamos a dividir en 3. ¿Cierto? Lo vamos a dividir en 3. Y nos da eso que está ahí. Ya sabemos qué es eso. 523,3. Es decir, son 523,3 periódicos centímetros cúbicos. Y ese vendría siendo el volumen. Por lo tanto, ¿cuánta cantidad de agua podemos perder dentro de ese vaso? 523,3 centímetros cúbicos de agua. Así de simple se calcula justamente el volumen de un colo. ¿Ya? Dejamos la clase de hoy hasta acá. Espero te haya gustado. Y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.